Lambda estudió actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión, CFAT, de TV Azteca, donde tuvo como profesores a Dora Cordero y Raúl Quintanilla. También asistió a la Broadway Dance Academy para estudiar teatro musical. Debutó como actor en 2007 siendo parte del elenco de Se Busca un Hombre, telenovela de TV Azteca. Interpretando a Diego Villaseñor.